3, 2, 1 Hola, soy Roberto Ortiz de Cinemanet y para Filmen voy a hacer un comentario sobre Tiburoneros. En los años 40, 50, donde el cine mexicano vivió un auge que se denominó como época de oro, existieron comedias rancheras en donde efectivamente las historias se desarrollaban en provincia. Pero esta provincia era fabricada. Pocas veces veíamos películas en donde nosotros, como espectadores, podíamos ubicar regiones, regiones que eran muy diferentes del norte, que del centro, que del sureste del país. Y aquí es donde a principios de los 60, en 1962, Luis Alcoriza, un director que había participado como guionista ya, con Luis Buñuel, se vuelve director de cine y hace una de las grandes cintas del cine mexicano. Esta película, a él se le ocurrió hacerla a partir de una historia que le habían contado que se podía atrapar un tiburón yendo en un caballo. A él le parecía una historia sino fantástica, increíble. Se fue a las costas de Chiapas, pues obviamente que eso era puro cuento. Y finalmente aterrizó en Tabasco, donde conoció a un tiburonero. Y a través de la convivencia de borracheras, es que conoció este ambiente de los pescadores y de la gente que se dedicaba a pescar, a cazar tiburones. Y él crea la historia y el guion de una película de gran frescura en donde se logra transparentar esa naturalidad del entorno tropical, esa vida de libertad, esa vida alentadora del trabajador, de los amigos, de la familia, en donde un hombre interpretado por Julio Aldama, que además está muy bien en su papel, él tiene un amante que es Dacia González, pero él está reuniendo dinero como pescador, como cazador de tiburones, para poder atender a una familia que vive en México, que está sentada, hay varios hijos, y ahí está este contraste. La película no nos permite a eso, a este gran contraste entre la gran ciudad y la provincia, entre lo que puede ser el trastocamiento de las costumbres, de la moral, etc., en la gran ciudad que en buena medida se pervierte, y de la provincia que es pura, que no se ha contaminado. No. Aquí es registrar ese ámbito, ese entorno natural, pero al mismo tiempo de trabajo y de amistad. Es pues un canto a la amistad y a este mundo que finalmente conoció muy bien a partir de pláticas, a partir de estas convivencias que tuvo Luisa Alcoriza en Tabasco, y que nos da como resultado una película, diría yo que muy sencilla, en términos narrativos, no es una película pretenciosa, no es una cinta como otros directores en los 60 que van a iniciar un tipo de experimentación formal como Jodorowsky, como Rubén Gámez, y más adelante, en los 70, Paul Edu. No. Aquí Luisa Alcoriza está retomando los grandes narradores de cine, de aventuras, y que finalmente logran retratar la nobleza de la condición humana de un John Ford, de un Howard Hawks, y aterriza, nos obsequia, una de las grandes películas que retrata con verdad, con naturalidad, estos ámbitos de provincia que difícilmente logramos ver en el cine mexicano de esa época. Estamos hablando de principios de los 60. Gran película, la de Tiburoneros, donde por otra parte el cuadro de actores fue estupendo. En la calificación de Cinemanet, Tiburoneros me merece un 5 porque se convirtió desde los 60 y creo que considerada instancia es una gran obra en la historia del cine nacional.